El propósito del centro es asegurar procesos de desarrollo organizacional y social apalancado por tecnologías digitales y de industria 4.0. Para ello, el centro se ha enfocado en cuatro líneas de trabajo. La primera ya tiene que ver con el desarrollo organizacional, el desarrollo de sectores o gremios que apalancados por estas tecnologías permitan la construcción de sus estrategias. Una segunda línea tiene que ver con las ciudades y territorios inteligentes y sostenibles. Aquí lo que se espera es poder aplicar esto mismo en el desarrollo y construcción de nuestros territorios, de las políticas públicas, de cómo se desarrolla y cómo se invierte en tecnología para el bienestar de la sociedad. Hay un tercer elemento, una tercera línea que corresponde a la educación. Educación hablándolo desde las instituciones formales, pero también desde el entrenamiento que se requiere en las organizaciones para potenciar esas estrategias. Y finalmente, hay un tema importantísimo que es el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Aquí estamos incorporando elementos de sostenibilidad, elementos de desarrollo tecnológico para mejorar los procesos de producción, comercialización, distribución del alimento que consumimos día a día y asegurar, como lo mencioné previamente, esos procesos de seguridad y soberanía alimentaria. Los servicios que ofrece el Centro Interdisciplinario para la Transformación Digital van en una amplia gama. Primero, capacitaciones y formación a personal en organizaciones o en entidades de sinónimo de lucro o en comunidades en particular. Ofrecemos servicios de consultoría específico para solución de problemas concretos y reunido a esto va el tema de investigación y desarrollo aplicado. Investigación concreta para organizaciones en temas relacionados con tecnologías digitales, industria 4.0, como apalancador de las estrategias que tengan estas organizaciones. Y finalmente, pues los procesos de asesoramiento, acompañamiento para la transformación organizacional apalancadas en estas tecnologías. El Centro Citradi, como su nombre lo indica, Centro Interdisciplinario para la Transformación Digital, es una iniciativa de la Universidad ICESI que une distintas facultades de distintas áreas de conocimiento. Estas facultades permiten que siete departamentos diferentes, Ingeniería Industrial, PIB, Estudios Sociales, Comunicación de Entornos Digitales, puedan trabajar de forma unida, articulando diversas capacidades para ofrecer soluciones muy concretas y muy personalizadas a cada necesidad que tenga la organización o que tenga la sociedad. Este proceso que orientamos desde la interdisciplinaridad no es nuevo, pero lo estamos llevando a la concreción en este momento con soluciones específicas y personalizadas a lo que se requiera, como lo dije anteriormente, a las organizaciones o a la comunidad.